debajo del lodo nadie abre los ojos y es que es difícil ver a dios en tiempos difíciles es difícil ver a dios en medio de una dificultad una enfermedad escasez económica escasez espiritual es difícil ver a dios cuando perdemos un ser querido difícilmente vemos a dios porque nos hacemos cualquier cantidad de interrogantes dónde está dios en este momento porque si yo le sirvo tanto a dios me sucede esto a mí te has hecho alguna pregunta referente a cómo enfrentar la dificultad que dios muchas veces nos propone para nuestra vida te has dado cuenta lo enriquecedor muchas veces que es enfrentar estos desiertos en nuestras vidas para poder ver la gloria de dios si te has hecho estas preguntas quédate en este vídeo y juntos descubramos las promesas que dios tiene para nuestras vidas en tiempos difíciles querido hermano querido amigo querido suscriptor gracias totales por el favor de tu atención por quedarte y acompañarme en este vídeo donde vamos vamos a dialogar un poco sobre las promesas que dios tiene para nuestras vidas en tiempos difíciles antes de continuar quiero invitarte por favor a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te lo notifica obviamente gracias por ser parte de la gran familia de cristificados soy marlon j ortiz me complace profundamente saludarte y bendecirte ahí donde quiera que te encuentres vamos a encontrar en este pequeño conversatorio lo maravilloso que es entender cómo dios se comunica con nosotros a través de nuestros tiempos difíciles todos hemos enfrentado tiempos difíciles todos hemos enfrentado la pérdida de un ser querido todos hemos experimentado ese dolor que queda penetrado en nuestro corazón ese dolor que muy difícilmente lo hemos olvidado lo que hacemos es aprender a vivir con él según la biblia dios tiene muchas promesas para nuestra vida en tiempos difíciles encontramos una muy hermosa en hechos 4 16 donde vamos a entender la soberanía de dios en nuestras vidas vamos a entender la autoridad que dios muestra siempre el señorío que dios tiene en nuestra vida cuando estamos pasando momentos difíciles y es que yo créeme profundamente te entiendo cuando estamos pasando una dificultad muy rara vez entendemos que dios está a nuestro lado porque razón porque estamos cegados por el dolor y se nos hace muy difícil ver a dios en ese momento el libro de hechos capítulo 4 verso 16 dice que vamos a hacer con estos hombres todos los habitantes de jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo pueden negar definitivamente que no veamos a dios en nuestros momentos difíciles no quiere decir que dios no está con nosotros en nuestros momentos difíciles en algún determinado momento la biblia habla donde jesús se encuentra en una tormenta se encuentra junto a sus discípulos y sus discípulos lo despiertan porque están llenos de miedo jesús con mucha autoridad le dice a la tormenta cálmate jesús con ese mismo hecho nos da a entender que él está en medio de nuestras tormentas que él está con nosotros en medio de nuestra dificultad que él nos está acompañando en ese difícil caminar dios nos promete estar con nosotros aún en nuestros momentos difíciles cuando estamos pasando una enfermedad cuando estamos pasando la muerte de un ser querido cuando estamos teniendo escasez económica cuando enfrentamos la escasez espiritual dios está de nuestro lado el hecho es que nosotros por el dolor por la angustia por la desesperación por la ansiedad es que no vemos a dios pero eso no significa que él no está con nosotros en este libro de hechos él nos promete que va a estar con nosotros y que reconozcamos su señorío que reconozcamos su soberanía porque definitivamente él está con nosotros y no lo podemos negar la segunda de las promesas que dios tiene para nuestras vidas en este el señor nos demuestra que él tiene el control absoluto de todo y es que si se han podido ustedes dar cuenta lo más importante en medio de una tormenta en medio de una dificultad es hacer silencio dejar todo en las manos de dios y dejar que dios sea dios y él haga lo que él tiene que hacer porque nosotros no tenemos absolutamente el control de dios nadie puede controlar a dios dios hace lo que tiene que hacer en su determinado momento el señor mismo peleará por nosotros sólo quedémonos tranquilos jesús está dispuesto a pelear esa enfermedad que tú tienes este momento difícil que estás enfrentando jesús está dispuesto a enfrentarlo contigo deja todo en sus manos sólo ten paciencia y deja que él en su momento haga todo lo que tiene que hacer en el libro de éxodo en el capítulo 14 en el verso 14 dice ustedes no se preocupen que el señor va a pelear por ustedes porque crees que es difícil dejar todo en las manos de dios porque muchas veces nos ataca el enemigo a través de la desesperación si estamos enfrentando una enfermedad queremos la cura para allá la biblia habla de muchos personajes bíblicos donde tuvieron que enfrentar muchas dificultades especialmente pérdida de familia escasez económica pérdida de bienes materiales por ejemplo tú conoces muy bien el caso de jo y jo con su estilo de vida nos enseña que al final todo pasará menos la palabra de dios porque dios no es hombre para mentir él en sus promesas por supuesto que las va a cumplir y en esta te está diciendo quédate quieto déjame todo a mí que yo tengo el control absoluto de todas las cosas así que si estás pasando una enfermedad estás pasando una escasez de lo que sea tranquilízate deja todo en las manos de dios que si tú le crees él hará cosas extraordinarias al igual que las hizo en la vida y en la familia de jo en la tercera promesa dios siempre nos acompaña yo les entiendo perfectamente cuando se han sentido solos cuando sienten que que están pasando una dificultad y al dios que los que le han orado no manda una señal yo los entiendo de hecho tengo un amigo ahorita que es muy servidor es músico y ayuden todo lo que puede en la iglesia es una muy buena persona de hecho es enriquecedor ser amigo de él me refiero a alan bindell y alan está pasando un desierto de enfermedad bastante horrible bastante desesperante y tú te llegas a preguntar por qué a mí me pasa esto si yo estoy en las cosas de dios yo te lo repito no hay desierto sin gloria y posiblemente tu gloria no sea en esta tierra sea allá con el padre entonces ten paciencia y date cuenta que dios siempre nos acompaña en el libro de isaías 43 en el verso 2 dice si tienes que pasar por el agua yo estaré contigo si tienes que cruzar ríos no te ahogarás si tienes que pasar por el fuego no te quemarás las llamas no arderán en ti es increíble qué verso tan maravilloso dios no miente le crees a dios en realidad tú crees que dios tiene la suficiente capacidad como para hacer lo que tú le estás pidiendo en este momento si lo crees realmente ten paciencia porque no hay nada que dios no pueda hacer en su debido momento pero necesitamos tener paciencia necesitamos creerle más dejarle a él nuestras cargas para entender que realmente no estamos caminando solos que no estamos enfrentando lo que estamos enfrentando solos que dios está con nosotros a un pese en contra de nuestra propia voluntad porque nadie en su sano juicio quiere enfrentar una enfermedad quiere enfrentar una escasez de cualquier índole nadie pero dios con este versículo en isaías 43 2 nos enseña que pasemos por donde pasemos enfrentemos lo que enfrentemos si estamos con él si entendemos que él está con nosotros no nos va a pasar absolutamente nada terrenal que nos pueda hacer daño al contrario ese desierto por el que estamos pasando nos va a enriquecer más nuestra vida espiritual y vamos a poder acercarnos mucho mucho más a dios en esta cuarta promesa quiero que te quede muy claro algo y es que si crees que dios te ha quitado algo dios te lo va a recompensar al ciento por uno y dios te lo repito no es hombre para mentir tú puedes mentir nuestro sacerdote puede mentir nuestras hermanas religiosas pueden mentir cualquier autoridad religiosa puede mentir excepto dios dios no es hombre para mentir en el libro de joel en el capítulo 2 en el verso 25 dice yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas de ese ejército destructor que envié contra ustedes muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones que si de cierta manera vienen de parte de dios pero vienen con un propósito que entendamos su autoridad que entendamos su propia su propio amor hacia nosotros que entendamos que tenemos que enfrentar esa situación para realmente ver su gloria porque nada en este mundo es fácil él vino a enfrentarse a todo contra todo por amor a nosotros nada se le se le dio de la mano y le dijo toma esto es tuyo no él se lo fue buscando jesús poco a poco fue construyendo un reino para que nosotros pudiéramos vivir así es que él te va a devolver todo lo que has perdido en años se lo devolvió a jo te lo va a devolver a ti también no importa cuántos años hayas venido arrastrando esa enfermedad a la mujer del flujo de sangre que tuvo 12 años con ese flujo con sólo tocar su manto se sanó y en muchos otros aspectos podríamos decir que la fe pero la fe viene acompañada de la acción tenemos que accionar para realmente entender cómo nuestra fe va creciendo entonces en esta cuarta promesa el señor nos está prometiendo que lo que hemos perdido por su nombre lo vamos a recuperar al ciento por uno entonces que más da si perdemos algo el señor nos lo va a devolver al ciento por uno y te lo repito el señor no es hombre para mentir entonces sigamos en este camino creyéndole confiándole dejando en sus manos todo lo que nos está atormentando todo lo que nos está haciendo la vida mucho más difícil en la quinta promesa creámosle siempre a dios tenemos que aprender a creerle porque si no creemos en dios en quién vamos a creer quién es el único capaz de hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida el único que puede hacer eso es dios no hay absolutamente nadie más en ese mismo libro de joel más adelantito en el capítulo 2 en el verso 21 o sea un poco más abajo dice alégrate mucho tierra y no tengas miedo porque el señor te va a hacer grandes cosas el señor promete a sus hijos hacer cosas grandes con su vida yo he visto cómo el señor ha hecho cosas grandes en mi vida y si lo ha hecho conmigo porque yo le creo porque soy obediente porque trato día con día de perseverar en este camino tan difícil llamado cristianismo estoy seguro que lo puede hacer contigo mi querido hermano no hay nada imposible para dios entonces dios promete que va a estar contigo en tus tiempos difíciles dios promete que te va a devolver lo que has perdido te lo va a devolver dios te promete que si tú le crees él hará cosas grandes en tu vida y dios te está enseñando a que te tranquilices en medio de tu dificultad en medio de tu problema de salud en medio de tu escasez que te estés tranquilo que confíes en él que él tiene todo todo absolutamente todo bajo control espero estas cinco promesas de nuestro señor en medio de nuestros momentos difíciles te haya servido de algo yo creo que con más de alguna te has de identificar y estoy seguro que algo algo puede llegar a ser en tu vida te agradezco profundamente que te hayas quedado viendo este vídeo hasta el final te dedico cualquiera de estas alan yo sé que en algún momento te van a servir agradezco profundamente también a todos los que se quedaron viendo este vídeo hasta el final los invito nuevamente a que se suscriban al canal le den like al vídeo compártalo con sus amigos de diferentes parroquias para que sigamos creciendo hombre y vemos más más mensajes positivos a las personas que tanta tanta falta nos hacen debajo del lodo nadie abre los ojos en medio de la dificultad es difícil ver a dios pero en ese silencio que nos acompaña en esa tormenta o en esa dificultad allí está dios cristificados